5 posibles campeones que podríamos ver en Hell in a Cell 2018. Posiblemente uno de los más conocidos e imprendibles dentro de lo conocido wrestling, tenemos a un individuo que tiene entre sus manos lo más correcto que puede tener un sujeto a la hora de llegar a la cima, el título crucero por el cual Cedric tiene y debe defenderlo ante un oponente, la hora para Alexander llegaría como un punto muy importante que tomaría el papel del protagonista de la oportunidad que tiene, pues la superestrella podría ser uno de esos candidatos para seguir siendo campeón crucero. Normalmente el reinado de unos campeones que fueron comenzando con su reinado, suelen tener mínimo 2 meses de reinado, por lo que no se ha visto que unos campeones tengan un título en pareja solamente por un corto periodo, por lo que en este caso sucedería lo mismo, el nuevo día estará reteniendo los campeonatos de pareja de SmackDown Life ante sus oponentes. La semana pasada vimos que el nuevo día se coronó como campeones en pareja por lo que oportunamente estos van a retener porque recién fueron coronados, y no se piensa que alguien tan talentoso como es este grupo pierdan los campeonatos tan rápido. El nuevo día es conocido por sus integrantes pues tanto Kofi Kingston, Javier Watts y Biggie, tuvieron una gran travesía en sus carreras por la WWE, y se merecen retener los campeonatos para tener más rivalidades que a los fanáticos les podría gustar. T-Revival son cada comienzo de algo nuevo que ves en la empresa, y siempre están en la boca de todos, pues no es de sorprendernos, este grupo es innovador para que algo que se llame prestigio y liderazgo tengan en sus manos, y en sus escudos a T-Revival, que sin dudar se merecen esa gran preciado oro sobre sus manos que son los campeonatos en pareja de Raw. B-Team ganó el campeonato en pareja de Raw en Extreme Rules ante Bray Wyatt y Matt Hardy, donde más tarde en SummerSlam 2018 tuvieron una lucha más donde B-Team salió con la victoria y aún siguen siendo campeones, pero no son tan creíbles, pues se desconoce si van a retener o los van a perder, pero seguramente veamos a The Revival como nuevos campeones en pareja de Raw. No olvidemos que también hay guerreras en este deporte que buscan y buscan el oro hasta cambian los papeles para ver si hay cambios, y en este caso Becky Lynch lo ha hecho dándonos una gran sorpresa en SummerSlam 2018. En SummerSlam 2018 Carmela estaba defendiendo el campeonato de mujeres de SmackDown Live ante Charlotte Flair y Becky Lynch, en ese gran combate terminó con el oro sobre las manos de Charlotte Flair donde esa misma noche, quiso abrazar a su amiga pero las cosas salieron mal, pues Becky Lynch hizo su tan ansiado turn heel, donde desde ahí Becky quiere el campeonato de mujeres de SmackDown Live de Charlotte Flair, y en esta ocasión puede quitárselo con un poco de suerte en Hell in a Cell 2018. Ronda Rousey fue llamada a competir en la lucha libre WWE, donde ella aceptó y debutó con una gran firma de contrato en Elimination Chamber donde firmó, y desde ahí se pactó una lucha entre el antiguo gerente general de Raw Kurt Angol y Ronda Rousey contra Triple H acompañado de Stephanie McMahon en una lucha mixta en WrestleMania 34. El gran combate fue de 5 estrellas donde todo terminó con la victoria de Ronda y Kurt Angol, mas después Ronda Rousey se interesó por el título de mujeres de Raw, donde tuvo que luchar con Alexa Bliss en Summerslam 2018, donde allí logró tener el título de mujeres de Raw, en una gran lucha y una demostración del poder que tiene Ronda Rousey, donde en los siguientes Raw Ronda Rousey aparece en todas las semanas para tener acción o simplemente para hacer una aparición, donde Ronda Rousey supuestamente se enfrentará contra Alexa Bliss por el campeonato de mujeres de Raw, pues Ronda debe retener por su gran trabajo que le ha costado tener el título de mujeres de Raw, donde podríamos ver a Ronda Rousey retener ese campeonato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!